Hablarte quiero, saber de ti pero es lo que dudo Te agarro y te aprieto duro, rociendo tu cuerpo Te tengo a mi lado y no dices nada, es un vaivén de pasión Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Dibújame con tu mirada sensual Háblame con discreción, enséñame la emoción Bailando así en una fiesta sin final Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Tientame con tu mirada sensual Ven, 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 muévete bien Ven, ven, lo haces muy bien Baby come, before your mind, siénteme bailando soy the one Me salí, si pude ser un fan Que en este viaje soy el capitán Musical, es la atracción que tú sientes Me digo, es el estado de mi mente Musical, es tu mirada inocente Me salí, sustenta el shampoo Vaya, mientras tú bailas te sientes Vaya, mientras yo no quiero que estés Vaya, la tentación es presente Vaya, la tentación es presente Diviértame, make me feel Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Dibújame con tu mirada sensual Hablame con discreción, enséñame la emoción Bailando así en una fiesta sin final Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Dibújame con tu mirada sensual Acércate Que bailando me siento bien Que no importa el resto de Damos la experiencia Tentame Somos dos Los cómplices de esta pasión La música no para, dance Todo lo que quiero es bailar José María Barraza The One Negro Music Negro Music Come to me, baby Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Come to, come to me Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Inténtame con tu mirada sensual Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Dibújame con tu mirada sensual Yeah Háblame con tu mirada sensual Bailando así en una fiesta sin final Sedúceme la ilusión, admirame con pasión Inténtame con tu mirada sensual Woo 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 Gracias por ver el video.